Pues era una época muy diferente. No, en los 90s, yo creo que mucha gente va a coincidir conmigo que esa época fue la época más, yo creo que más grande. Para mí, digo, no sé, no porque sea esa época, pero yo creo que era la época donde los éxitos eran reales. O sea, ahorita el éxito te lo miden por cuánto traes en la bolsa, ¿verdad? Claro. Antes no, antes bonito, feo, flaco, gordo como fuera, si tu éxito jalaba, jalabas, o sea, así es. Y ahorita ya no, ahorita ya te miden tu talento, pues a ver cuánto traes en la bolsa, cuánto pollo traes, así es. Casi no traes, esa es la diferencia, compadre. Así es. Bueno, compadre, ¿qué sigo después de...? Bueno, te hablan de cerca, compadre, ahí nos quedamos, te hablan de cerca. Ah, me hablan de cerca, y me dicen que me van a hacer la audición, y yo, ¿cuándo? Pues ahorita. Y fuimos allá a Huinalá, me acuerdo de una casa que rentaban ellos en Huinalá, y este, yo no iba, fíjate, yo no iba a entrar con intenso. Órale. Porque ya habían salido, se habían salido los músicos, y ellos ya tenían músicos. Estaba mi compadre Simón Borjas, estaba Juan Luis Pérez en la acordeón, estaba Luis Herrera en el... No, estaba Ricky, Ricardo González de Saltillo, que hoy te anda con el poder, en el bass. Ah, sí, ¿cómo no? Y este... Y entró Isaí, Isaí era segunda huella animador del Grupo Violento. Ok. Pero el problema de Isaí fue que no tenía papeles, no tenía visa. ¿Usted compré? Sí, yo sí. Y Isaí se aventó, creo que trabajó dos fines de semana con intenso, y cuando iban a ir para el otro lado, no, pues que no tengo visa. Estaba castigado, creo, algo así. Y dijo Rogelio, no, pues yo ocupo quien tenga visa. Y yo volvaba, me dijo, ¿tú tienes visa? Sí, yo tengo visa. Me la acaban de dar, compadre, a mí. La visa de turista. De turista, la B2. La B2. Y me dijo, sí. Vamos a irte a la audición. Fuimos allá. Y me acuerdo que llevaron a otro chavo también a hacer audición. Y tenían unas percusiones ahí. Estaba Isaí y otro muchacho, muchacho sí, fresilla. Sí. A ver, compadre, ¿cuántos saben? No, pues esta, a ver, tócale. Y empezó a tocar. Es que no suenan. Y es que no suenan. A ver, Isaí, ven. Toquen las percusiones. Y empieza que, no, pues saqué el cadete. Te pago bien bonito. Y era como que no jala. No, compadre, muchas gracias que le va bien. A ver, compadre, ¿cuál sabes tú? ¿Sabes la de cómo es posible? Me dice Rogelio. ¿Cómo es posible? ¿De qué, tu amor? Sí. No, pues empecé a tocarla. Y a la mitad de la canción dijo, no. No sigas más, te quedas tú. En serio, compadre. Pero tú, ¿tú te vas a tocar las tumbas o no? Sí, o sea, yo, o sea, lo que, lo normal, la base. Lo básico. Lo que es, porque el grupo donde yo estaba enfocado me decían, hey, vete a las percusiones. Que era el percusionista y pues ahí le daba. Entonces, este, así, así, tocamos una canción, la mitad de la canción, me dijo Rogelio, tú te quedas. Entonces, le digo, ah, bueno, le digo, bueno, compadre, le digo, pues, para mí era, pues yo intenso iba y los veía suazo, compadre. Intenso era, estaban, hacer el grupo de moda. En su punto, ¿verdad? Sí. O sea, era lo que le llaman el grupero light o como nos teníamos light o así. Sí, compadre, o sea, el intenso era, sí. Lo light. Tejano, el grupero light, ¿verdad? Lo grupero light. Pero estaba jalando bien macizo. Traía, ya traía éxitos de Cómo duele, Caminando sobre la espina, este, Cómo un ladrón, este, Cómo es posible, ¿cómo se llama la otra? ¿Quién será? No, traía muchas éxitos de Cómo duele, Caminando sobre la espina, este, Cómo un ladrón, este, Cómo es posible, ¿cómo se llama la otra? ¿Quién será? ¿Eraba Rogelio? La segunda voz, por ejemplo, en la de Duele, Duele, la segunda voz es Rogelio. No, era Ruby, era su primo, que tocaba las percusiones. ¿Cantan muy parecidos? Sí, pues son primos. Sí, 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 sí. Sí, él era, no, era una segunda, yo cuando, ya empecé a escuchar la música de Intenso, algo que a mí me, siempre me ha gustado era la segunda que hacía Rubén. Sí, sí, yo pensé que era regrabada de Rogelio, dije, pues suena muy parecido al registro. Muy bonita, aquí otra, traen a Notable ellos. Notable, sí. Y una voz muy bonita, la verdad, una segunda voz, bien bonita. Y toda la familia Campos, de la familia de Rogelio, de Cerralbo, pues todos cantan, viejo. El papá, Don Talín, canta con ganas, las hermanas de él y las primas, y él es el que agarres. O sea, pues ya lo traen en la sangre. Los campos. Y yo cuando escuché la segunda voz de Intenso, era, era, no cualquiera le entraba. Estaba difícil, no cualquiera le entraba. Fíjate, hay una canción, hay una canción que a mí me gusta mucho de Intenso, que se llama Me Voy. Es una balseadita, y esa canción es de Connie Reina. ¿De Connie, de un hijo de Cornelio? De Cornelio, saludos a mi compadre Connie, el hombre es un saludos. ¿De Connie? Este, ah, pelado, bravado. Esa es muy buen amigo, está Reynosa, mi compadre Connie. Una canción de él, bien bonita esa canción, y trae una segunda. Especial. Ey, compadre, muy bonita, me encanta esa canción. Y por eso yo decía, ay, la segunda, pero no, pues ya, pues empecé a practicar y todo, y pues, digo, gracias a Dios salió el trabajo. Y, este, te digo, cuando me dicen, ¿tú te vas a sacar algo de Intenso? Le digo, bueno, dame un disco para ensayar las canciones. Dijo, no, vamos a empezar ahorita a jalar. ¿Cómo quieres sacar? Sí. Dijo, ¿tienes ropa negra todo? Sí. Bueno, así vete todo negro, yo todo el saco. Y mi primer evento con Intenso fue un 15 años en el Tío de la Silla. Órale, en el Tío. En el Tío de la Silla. Ahí por... Aquí en Garzazada. Por la de Garzazada. Y terminamos del Tío de la Silla, y íbamos a un baile en la Femme Music Hall. Iba encabezando Intenso. Órale. Imagínate, de... Iba yo para Laredo, en la carretera, y luego en la mediodía, y luego en la noche ya está tocando en la Femme Un Intenso encabezando en un baile. No, no me cae. O sea, a mí me cambió eso en la vida muy... En un día. En un día. Pues era un grupo que yo admiraba. Es un grupo que yo vivía a Suazo, y lo vi a los bailes, y escuchaba su música, y vi a sus videos, y luego de repente ya estar en ese grupo, pues qué, no me la creía. ¿Tomó un sueño, no, Garz? Sí, compadre, y luego ya cuando terminamos de tocar ahí en la Femme, ves toda la gente que quiere fotos y filas y esto, todo eso, y ya me dijeron, no, pues ya te vas a quedar aquí, pues este, te vamos a pagar, este... ¿Qué me dijeron? ¿Una milonesa? No, hombre, no, no. No, para estos, mi compadre, digo... Siempre ha pagado bien mi compadre Rogelio, ¿verdad? Además, háblame para ganar. Todavía, todavía. Háblame para ganar. Este... ¿Cómo es? No, me ofrecieron... No me conocí, dos mil quinientos, tres mil pesos por adentro. Y yo, ¿qué? ¿De aquellos años, verdad? No, pues fue en el dos mil dos. Dos mil dos. En el dos mil dos. Todavía eran buenos pesos, ¿verdad? No, si no, compadre, pues era una lana. Sí, ahorita. Era una lana, pues trabajabas tres, cuatro veces por semana. No, me callate. O sea, ¿qué quieres? ¿Verdad? Y este... Y fue... Fue algo bien padre. Yo siempre he dicho que dentro de la música, yo creo que la vida ha sido muy benévola conmigo porque muchas de las... La mayoría de las oportunidades que me han llegado dentro de la música, no te voy a mentir, siempre han sido de un día para otro. Así. De un día para otro. Entonces, este... Nos vamos a trabajar. Trabajamos ahí. Nos encontramos en la visa. Sí, bueno, vámonos. Y al siguiente día nos fuimos para Houston. Y se inauguró un rodeo allá que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamó ese rodeo? El Silverado. El Silverado. El Houston. Y tocó... Invasores. Tocó Ramón Ayala. Invasores. E intenso. No, hombre. Por supuesto. ¿Cuál fue la anécdota fregona en ese día? Que... Ahí fue cuando yo conocí a don Ramón Ayala en persona. A Invasores. En persona. A Javier Reyes. O sea, cuando yo lo veía a mis ídolos y ahora pues ya son colegas, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que íbamos a tocar y fue y me buscó, entró al camerino este Javier Garza, el hijo viejo Paulino, don Javier, que era el manager de Invasores en ese tiempo. Y dijo, oye Rogelio, es un tan muchacho el que trae la segunda voz ahí. ¿Por qué, hijo? Pues para que yo eche la mano, güey. Javier anda tronado en la voz. Órale. Y yo... Mi rojo, ¿le ven? Estas canciones de Invasores. Sí. ¿Qué onda, amigo? No eche la mano, ¿qué? Pues ya de una vez toca las percusiones. Porque mi compadre Javier anda tronado en la voz y ahí le echan unas segundas y se la sabe, pues sí. Traían la de total y ya se fue, compadre. No, hombre. Ya te di en alta, además. ¿De la de eso con sube? Ay, corazón. Pues me subí. Toqué con intenso una presentación. Y luego seguí a Invasores. Seguí con Invasores. Y luego otra vez intenso. Y luego cerraba Ramón Ayala. Me metí tres horas seguiditas. En fría, cantando, compadre. Sí, compadre. Pero no, yo emocionado. O sea, ¿cuándo me imaginaba yo estar tocando con Invasores en Nuevo León? No, pues cuando. Y luego terminamos de tocar esa noche. Y van y me busco otra vez a Javier Garza. Y me dice, oiga, ahí le habla a mi compadre Javier Ríos. Ahí él está en el autobús. Y estaba con Rogelio. Y, oiga, pues muchas gracias. No, pues gracias a usted por invitarme, ¿verdad? Igual también que le mando un saludo a toda la raza de Invasores. A don Javier, a Anno y a todos. Y me dice, tenga, ese es suyo. Me paga. ¿Te pagó, Javier? Me dio un rollito así. Un rollito así con dólares. Dólares. No, no, es que yo así como que, no, oiga, le dije, no. Yo le estoy haciendo un favor, usted me pide un favor, yo estoy haciendo un favor. No, dijo, no, no, no. Usted viene a trabajar. Y esto va para su casa. Chamba es chamba. Agárreme el dinero. Y dijo, Rogelio. Y me dice, ah, nomás que este, digo, nomás una cosa. Digo, sí, dígame. Nomás que este es, hoy, mañana. Ah, ¿cómo que mañana? Yo no sé, compañero, no se ve ni qué onda. Ya te había negociado dos días. ¿Por qué mañana qué? No, mañana vamos a tocar Los Ramones, en la feria Los Ramones. También va a Intenso Invasores. Y también quiero que me echen la mano mañana. Ah, no, pues, comadre, me acuerdo que me dio 600 dólares. No, pues, cállate. Un extra, compadre. Y, espérame, me pagó ese día y luego el siguiente de Los Ramones me volvieron a pagar. ¿Todavía? Otra vez, sí. Y luego más lo que me pagó Rogelio. No, pues, llegué a la casa, gente, o sea, no me caía el 20, compadre. No me caía el 20, o sea, llegué bien emocionado, bien, bien emocionado. O sea, de ver gente que uno admira hasta la fecha, que son ídolos en la música, y ya llegar a un momento donde estás trabajando con ellos en un escenario. No, me caía, es un asajo, ¿no? Es como entrar así como que por la puerta grande, ¿no? Y, este, después de ahí ya estuve un tiempo con Intenso. Y te comentaba que yo siempre, siempre alterno a la música, siempre me he dedicado a tener negocios de comida. Claro. Restaurantes y así. Y, este, siempre me ha gustado mucho. Y lo de la comida. Y, este, saludos también a mi compadre Simón Borjas, porque... Él es el taquero mayor, ¿no? ¿Qué, compadre? Se ven tú unas tortillas de harina. No, brotas. Ya sabías, ya sabías. Ya sabías. Sí, ya lo sabía, compadre, sí. Sí, no, cállate. Me platicó de los negocios de tacos. Mi compadre es una dama para las tortillas de harina, ¿no? Tengo que probarlos, compadre. Sí me contó, pero no, no he podido... Le digo yo, oye, pelado y ojo verde y los estos de harina, cállate, si me ando cazando contigo. Con el Simón. Mi compadre Simón, sí. Y, este, y en ese tiempo puse un negocio yo, enfrente de la prepa 15, una taquería. Y, este, y puse fotos de grupos, pues ya estaba yo en cerca, ¿verdad? Sí. Puse fotos de grupos y todo. Y, este, y no, hombre, se me llenaba de huercos ahí. Puros tacos, por favor. Me acuerdo que un día estaba trabajando haciendo tacos. Y suena el celular. Y dice, oye, te hablan de cerca. Ese día, nosotros íbamos a entrar a grabar, este, el disco de... Fue el de Desafortunadamente, fue el primero que grabamos. Ah, pues ese íbamos a grabar el Desafortunadamente. Después del disco Por Ti, donde se habían salido los originales de Intenso, íbamos a grabar el de Desafortunadamente. Y me hablan, y... Orlando, sí. Mane. Mane, que fue Maneer de Intocable, que también hay gente que ha trabajado con Don Servando. Me dice, necesito que te vengas de cerca. Le digo, hola, Don Servando, quiero hablar contigo. Compañera, andaba en chorichanclas. Estaba con mandil y estaba trabajando en la plancha. Le digo, espérame, le digo, ¿a qué hora? Estaba con mandil y estaba abierto. Em cá